Ahí te llegó la solitud, ahí está conectándose, conectando, y ahí está, por fin. ¿Qué tal, hombre? ¿Puedes pedir ahora, Nachito? Sí, hombre, qué va, bro. ¿No tenías configuración? ¿Qué pasaba? Pues yo creo que sí, eso debe pasar. Bueno, saludos a la gente, él es Julio Ignacio. Bueno, Ruiz Cotri, saludos grandes para toda la gente por allá de Los Mochis, de todos los alrededores, para todos los pueblos por allá. No, de todos lados que nos ven, nos ven de Chihuahua, nos ven de Estados Unidos, nos ven por allá en Sonora, ni se diga. Tenemos muchos seguidores en Sonora. Pues bendito Dios, un saludo grande para toda la gente que está conectada hasta donde llegue la señal, Estados Unidos, México. Pues saludos grandes y un placer estar aquí contigo, viejón, platicando ahorita en esta bonita tarde, ¿verdad? En este nuevo proyecto que se llama Platicando con el Coyote, ¿no? Que es una plática casual de amigos, aparte de ser compañeros de trabajo, usted y yo, con su grupo La Quinta y con mi empresa, Coyote Promotions. Yo creo que hay una muy bonita amistad. Hemos agarrado cura cuando hemos trabajado, ni se diga. Eso sí, güey. Y bueno, nosotros todos, ¿no? Hay muchas anécdotas en los eventos que hemos tenido. Nos han caído unos aguacerones, rayos, tormentas y de todo. Neblina y de todo. Nos hemos... Neblina. Neblina. No, no, no. Pero... Dicen que ando por allá en el perro que perdí la parte del día que viniste. Sí, andamos batallando, pero no, pero todo en orden, pues son gajes del oficio. Son gajes del oficio, ¿no? Sí, es bonito, es bonito todo lo que está relacionado con la música y con el proyecto. Pues, bendito Dios, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Platícame, ¿cómo empieza La Quinta, Nacho? ¿Quién es, Nacho? ¿Dónde empezó su trayectoria artística? Bueno... ¿Y cómo nació el proyecto de La Quinta? Bueno, pues el proyecto de La Quinta, fíjate, nació a raíz de una invitación que me hizo José Ángel Edema el Coyote. Saludos para el viejón. Yo hace mucho tenía un grupo que se llamaba La Finca. Incluso siempre fue el proyecto de La Quinta, ¿no? Como La Finca, este... Ah, siempre fue, ¿no? Como La Finca. Como La Finca. Ya hace algunos años, este, yo tenía un grupo norteño que se llamaba Grupo La Finca. Y, este... Y una vez un evento de fin de año en la Casa del Coyote, me invitó ahí a... Acharme unas rolas ahí con ellos, estaba tocándolas, tocó La Caña más bien y tocó la banda regional del Paso, Sinaloa. Y es ahí donde... De mi compa Rodrigo. De Andere. No, de la... Ah, no, de la regional del Paso. La regional del Paso. Sí. Entonces es ahí donde me hacen la invitación a cantar unos temas ahí con el grupo La Caña. Que también aquí les mando un saludo a los chavalones de La Caña y a la banda regional del Paso, ¿no? Y ahí fue donde el Coyote me dice, oye, me dice, Nacho, ¿te oyes bien con el toque? Que cal, porque yo cantaba, pues, norteño y con vándano. Y ahí fue donde inició el proyecto realmente de La Finca, ¿no? Iniciamos, este... Empezamos a armar el proyecto tropical. Y, este... Y así sucesivamente, yo duramos ahí un ratito trabajando con El Coyote en algunas cosas. Desafortunadamente no se dieron las cosas, este... Más a futuro. Y por cuestiones de registro también tuvimos que cambiar el nombre a La Quinta. Y fue cuando ya iniciamos. Ahorita con La Quinta, en marzo, cumplimos dos años como Grupo La Quinta ya, ¿no? Como Grupo La Quinta. Pero no tuvieron problemas ustedes con El Coyote, Nacho. No, 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 todo en orden, todo en orden, seguimos cada quien por su lado nada más. Porque por ahí se especuló que había habido problemas con El Coyote. Que por eso dejaron el nombre a La Finca. No, nada. Nos pueden petirar eso. No, 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 todo en orden, te digo, simplemente no llegamos a un buen acuerdo nada más y cada quien agarró por su lado. Pero no, todo bien, saludos para el Compa Coyote, este... Y, este, y no, 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 todo en orden, cada quien por su lado nada más. ¿Y de dónde te sacaste el nombre de La Quinta? Pues La Quinta, La Quinta prácticamente como, como, como nos llamamos La Finca, nada más agarramos un sinónimo de lo mismo, ¿no? Si te das cuenta, La Quinta, La Finca, haciendo... Siempre me dio lo que se pareciera. Exactamente, es sinónimo de lo mismo, ¿no? Y continuamos con el proyecto. Bendito Dios, que vamos a cumplir dos años en marzo y ya vamos sobre el tercer año, ¿me entiendes? O sea, entrando el año, el año que entra, incluso se nos canceló el aniversario de este año por la cuestión de la contingencia que hay, pero seguimos para adelante, ¿no? Estamos armando, ya estamos armando lo que es el tercer aniversario y con grandes sorpresas para la gente, ¿no? Estamos trabajando duramente ahorita en el nuevo proyecto, ya luego te enviaré los temas ahí, acabamos de sacar un tema súper fregón, o sea, luego te lo voy a mandar ahí, lo esperamos haciendo... Sacaste dos temas de... Así como rancheritos, ¿no? Sí. El niño es su regalo y el torbellino. Exactamente. Estamos... La gente de a caballo. Y es un proyecto que salió alterno al que estamos realizando ahorita nosotros como La Quinta, ¿no? La gente de a caballo... Pero suena súper bien, ¿eh? Sí, sí, fíjate que bendito Dios nos dio la oportunidad a los chavalos ahí de plasmar nuestro sello en el ámbito ranchero. Y ya lo habíamos hecho en discos pasados, grabamos uno o dos temas. Siempre en los discos de nosotros. Pero ahora, a raíz de eso, la gente de a caballo nos invitó, pues, para que... Para ver si hacemos un disco, estamos trabajando con ellos en eso. O sea, ya ves que cada... Cada gente de a caballo tiene su corrido con un caballo. Tiene su corrido. Entonces... Cada cuadra, ¿no? Cada cuadra. Cada cuadra tiene su corrido. Entonces, la idea es eso, plasmar un disco completo de 10 o 12 temas, o los que sean Excel, con puros corridos de la gente. No, no, y se escucha excelente, gente. Lo pueden escuchar en la página oficial de La Quinta, o en la página de Coyote Promotions. Y tuvo muy buena aceptación. Sí, sí, sí. Más de 300 reproducciones en la primera semana. Cualquiera de las dos canciones que les mencioné. Y la verdad, suena excelente. Sí, bendito Dios, este... Como te lo mencionaba, estamos trabajando muy de la mano con ellos. Y vamos a plasmar ese proyecto con ellos. No, es un proyecto alternativo con ellos. De puros corridos de caballos. Y eso es algo de la versatilidad de La Quinta, ¿no, Nacho? Sí. O sea, no se encaja nada más en la cumbia. Están con canciones de caballos. Han grabado canciones románticas. Han grabado canciones románticas. O sea, una versatilidad tremenda. Sí, desde todo tocamos en los eventos. Ranchero, música, pues, zapateados, cumbia, de todo. Es un grupo muy completo. Muy completo en todos los estilos. Aquí están llegando los saluditos. Saludos para Mari Muñoz. Dice saludos, Julio Ignacio. Saludos para Mari Muñoz, para toda la gente que... A nuestro cuerpo. Disculpa a Antonio Valenzuela. A Víctor Romero. A Víctor Romero. Saludos también por hoy. Nos está viendo Alain Ramírez desde Stockton, California. Todo. A ver, para mi compadre... Para mi compadre Toñito. Saludos por allá, Toñito. Para la gente del Campo del 17, un abrazo grande para allá. Y que compartan esta entrevista, que la compartan todos los plebes, que sean de la banda, los amigos, parientes de Nacho, para que esta entrevista llegue a todos sonoras y a todos lados. Así es, así es. Nachito, este... ¿Cuántos integrantes tiene la quinta? Somos tres integrantes en la agrupación. Tres integrantes, este... Próximamente yo creo que entrarán ahí nuevos elementos, este... Van a... Yo creo que vamos a hacer un poquito más extenso la agrupación. Traemos un proyecto ahí en Puerta que luego les iremos platicando. Pero yo creo que entrarán unos dos elementos más, yo creo que van a hacer un poquito más... Y ya pronto escucharán a lo que me refiero, ¿no? Porque esos dos elementos van a llegar a formar parte también de la agrupación y van a ser piezas fundamentales en este asunto. Excelente, excelente. ¿Y quién es el más travieso de este grupo? ¿El más travieso? Pues no, pues yo creo que mi compadre la... ¿Qué tienen que los creces en algún evento? A mí. Enojar nomás. Es muy raro Nacho en los eventos, ¿eh? Ahí lo ven, se estresa... Y no te pueden ni acercar a él. Ya me he tocado por ahí en... En este... En constancia. Y nos lo hemos traído y... En San José, en San José, en San José, en San José, sí, sí estuviste más relajado, ¿no? En San José, en San José, sí, no, todo bien, todo bien. No, no, pues la verdad sí vamos a una relación con todos los plebios, siempre vamos que vamos en el viaje, vamos cotorrejándole y la pasamos bien a todo darme. Pero muy bien, sí, muy bien a todo darme. ¿Cómo sentiste a la gente de Sinaloa? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo te has recibido cuando has venido para Sinaloa en los eventos de Coyote Promote? La verdad, muy bien, la gente, la gente, mucha gente se ha rimado con nosotros y nos ha dado la felicitación y nos ha deseado pues lo mejor de lo mejor, ¿no? Este, prácticamente pues estamos apenas entrando por allá en aquella área contigo y pues, pero bendito Dios, la gente nos ha recibido muy bien, nos ha aceptado muy bien el estilo y la música de nosotros. Y ustedes traen un poquito a todo, ¿no? Yo cuando escuché la quinta, obviamente tiene un súper estilo, pero cantan canciones clásicas de Pauta Azul, de Juan Ortega, de La Concentración. Así es. ¿Fue inspiración para ti esos grupos de Gantra de Victoria? Fíjate que sí, porque son parte de nuestras raíces, nosotros crecimos con la música de ellos, ¿no? La música de La Brisa, del Pauta Azul, del Bacanora, de La Concentración, que eran los grupos que estaban bien fuertes en aquel entonces y son grupos que aquí en la región pues son íconos pues de aquí del Valle del Yaquino, La Concentración, Pauta Azul, Laberinto, pues ni se digan, o sea, La Brisa, todos esos grupos, nosotros crecimos con ellos y en base a esas raíces, pues nosotros, nosotros nos criamos, ¿no? Yo siempre he sido muy admirador de todos los grupos, pues el que más me gusta a mí es la Brisa, ¿no? De todos los grupos esos, pero en realidad crecimos con toda esa agrupación. ¿No hay rivalidad con nadie? No, la verdad que no, pues al menos de nuestra parte no, la pasamos con todos. Hay buena amistad. Que yo sepa, no, hay buena amistad con todos, nos la llevamos bien y, o sea, como te digo, Mucha gente cuando escucha La Quinta pregunta si son parientes y los lleva por el parecido de voz. Sí, me han preguntado muchas veces, sí, la verdad que sí, en bastantes ocasiones, ¿no? Pero no, pues somos grandes amigos, somos grandes amigos y siempre yo pues he sido admirador de la música de ellos, de La Brisa. Y aquí lo vamos a tener, a La Brisa, la próxima semana, platicando con el Coyorge, fíjate. Estaba escuchando ahí la entrevista, estaba escuchando el previo que tenías ahí. Sí, pues, grande amistad con los músicos de La Brisa y con todas las agrupaciones por acá en el Valle del Yaquino. ¿A qué edad empezaste tú con la música, Nacho? Mande, ¿a qué edad? Fíjate que, pues mira, yo he cantado desde que estaba en la primaria, desde plebes, desde los cinco o seis años, yo me cantaba en los festivales, en los concursos de aficionados, con mi papá, él tocaba la guitarra y de cantar, de cantar, pues desde muy morro, ¿me entiendes? Entonces, pero ya en la secundaria fue donde me tocó formar parte de una agrupación, de una agrupación en aquel entonces, creo que se enfermó el movimiento que iba a cantar y pues le entré al quite yo ahí, ¿no? Y fue la primera vez que yo entré, que estuve en una agrupación ahí cantando y ya de ahí, pues, ya de ahí se vino, pues, en otras agrupaciones, en otras grupos norteños y esto y esto otro, pero, pero sí, desde muy torta a una edad empezamos a incursionar en el mundo de la música. ¿Siempre fuiste así versátil o te gustó otro género de música alguna vez? Pues fíjate que, no, a mí me gustó todo el tiempo lo, o sea, lo tropical, pero también este, los norteños me gusta mucho la música de mariachi, mucho, mucho. Órale. Los corridos no. Los corridos no. Están alterados y todo eso, pero sí me gusta. Nomás cuando, nomás cuando. No, 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 no te creas que tengo preferencia así de que, ay, que. O un tequilazo, pues. ¿Qué te gusta más el vino? Que haya. ¿Estás casado, Néstor? Así es. Estamos casados. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo, actualmente tengo tres hijos y tengo otros dos hijos con otra mujer. Le mando saludos. Ah, ¿es tu segundo matrimonio? Sí, es mi segundo matrimonio. Por el primer matrimonio tuve dos hijas, ¿no? A que le mando saludos también a Panita, Laurita. Y ahorita tengo tres hijos con mi actual esposa. Este, para la Rorita, saludos grandes para la Rorita, para Nachito y para Valeria. Mi hijo es el que se está preparando ahorita, está estudiando, pues, todo lo que, lo que es la guitarra, teclado y canto, ¿no? ¿Cómo estás joven? ¿Cómo estás joven? Estamos jóvenes. Tú vas a aguantar un rato, hijo de otro. Tú vas a andar dando la atención. Excelente. ¿Vives ahí en Ciudad Obregón? Aquí en Ciudad Obregón. Vivo en tu casa, viejo. ¿Cómo les sobra con la rima que hicieron de las horas? Muy bien, bendito Dios, la gente participó con nosotros y, pues, todo salió en orden y, pues, bendito Dios que todo salió muy bien. Gracias, Dios. ¿Cómo afectó o cómo está afectando esta pandemia al Grupo La Quinta? Pues, definitivamente, en el aspecto laboral, pues, es el asunto que más nos está afectando, ¿no? Bueno, mentalmente también, no te creas que sí te da para abajo y te gana muchas veces el estrés. Está muy difícil, está muy difícil, la verdad, la situación y, este, esperemos que pronto se active. Pero, pues, necesitamos, necesitamos seguir ahí, pues, aguantando nada más, un poquito más, este, pero, pero sí realmente es un descontrol, es un descontrol total, o sea, de todas las agrupaciones, este, ahorita, pues, hemos ido ahí echándole cabeza. Y tratando de salir adelante con esto, pues, y haciéndole caso al gobierno, pero, definitivamente, llega el punto, llega como que llegas a un límite, pues, y dices tú, pero no, ya no puede ser posible esto y, y, este... ¿Cómo es la estrategia del gobierno al espectáculo, a los grupos en general? ¿Ha estado mal? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? O sea, piensas que el gobierno está dejando lo último, los eventos sociales, cuando ya están abiertas otras cosas, por ejemplo, aquí en Los Mochis, están abiertas las playas, están abiertas los parques, los ríos, y donde se juntan más de mil personas. Ajá. Y tú sabes que en un evento de un ejido, pues, tenemos quinientas, seiscientas, setecientas gentes a veces. Sí. Entonces, ahí es donde está la ley lógica, ¿no? Exactamente, incluso estamos de acuerdo, pues, con el gobierno y que tenemos que acatar las órdenes. Por ejemplo, fuimos los primeros afectados nosotros en la cuestión musical, fuimos los primeros que pararon, ¿no? Por el tipo de eventos, y vamos a ser los últimos que van a reactivar, pero estábamos totalmente de acuerdo con eso, pues, pero como tú mencionas, pues, o sea, no puede ser posible que se estén abriendo, por ejemplo, playas, este, lugares así públicos, eh, donde la gente no está respetando, ¿me entiendes? El, 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 pues, muchos. La sana distancia. La sana distancia, no se está respetando. Incluso andan sin tapabocas. Entonces, definitivamente, en base a eso, dices tú, no, pues, entonces, pues, que activen los eventos, ¿no? Si, si, si eso se trata, ¿no? Pero, pero ojalá que la gente haga conciencia, ¿no? Y que, y que, y que, y que no afecte esto, porque, sí es cierto, ahorita están las playas en todas partes, los videos de la gente. Eh, que las playas llenas, o sea, saliendo, salieron todo el mundo al mismo tiempo a divertirse, a, 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 a todo tipo de eventos, a, bueno, a todo tipo de lugares, ¿no? Y, y, y ojalá que eso no nos acarregue un problema todavía más grande, pues, porque que vaya a crecer más otra vez ese asunto y que se alargue este asunto. Eh, definitivamente la gente no está cuidando, pues, o sea, el, 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 el detalle ese de la sana distancia. ¿Tus compañeros están trabajando en otra cosa ahorita? Sí. ¿Cómo están pasando esta pandemia? Pues todos, 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 este, estamos buscándole, eh, por, por otros lados, ¿no? Todos, este, unos trabajando en el campo, otros en la herrería, otros en diferentes cosas, pues, pero definitivamente, sí, o sea, está muy pesada la situación. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho en esta, en esta pandemia? ¿En esta pandemia? Pues, hijo de la fregada de todos. Nada, nada. A ver tu mujer que diga la verdad. A ver tu mujer que diga la verdad. ¿Qué has hecho algo? Sí, no, ni modo que diga que agarrando la pala. No, 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 pues, este, ¿qué te iba a decir? Prácticamente, haciendo de todo un poco, ¿me entiendes? Para, para, para ir, para ir sobrellevando la situación. Pero está muy duro, la verdad, está muy duro. Este, hemos llegado al punto. Recuerden, amigos, este. Tenemos que vender cosas, empeñar cosas. Sí. Sí, sí, todo el mundo, todo el mundo lo estamos haciendo, ¿me entiendes? Pues, a veces, coyotas andan haciendo rifas, coyotas promocas. Sí, no, no, sí. Andamos haciendo otro negocio, ¿no? Como te digo, definitivamente, de todo un poco para poder sobrevivir, pues, ¿me entiendes? No hay de otra, no hay de otra. Muy bien, exactamente. ¿Te gusta algún deporte, Nacho? ¿Has practicado algún deporte? El béisbol, siempre me ha gustado, el béisbol a mí muy. Béisbol, me imagino así como jardinero, jardinero izquierdo por allá. Primera base siempre fue. Ah, primera base. Ah, no, entonces sí tienes caballo. Para ser primera base necesitamos un buen guante. Sí, siempre fue primera base. ¿Cuál es tu equipo preferido, aparte de los yaquis? Aparte de los yaquis, vete, que siempre fui muy fan de los... Crecí con los Doyer por el Fernando Valenzuela. Con Doyer. Con Doyer, siempre, siempre, siempre fui fanático de ellos. ¿Qué ha tocado trabajar en Estados Unidos, Nacho? O nada más en Sonora ahorita. No, también, ya me tocó andar por allá de mojado. Ya me tocó andar por allá, anduve un rato por allá trabajando en los Estados Unidos. Incluso después de que se terminó el proyecto de la finca como grupo norteño. Me fui para allá, para Estados Unidos, y estuve relativamente como unos cuatro años casi, ¿no? Y ya de ahí, a raíz de eso, ya me vine, me fui a trabajar a Michoacán. Duré tres años trabajando en Michoacán, allá como director artístico de una compañía de izquierda que se llama Plan Records. Yo me encargaba de los temas y de las producciones de los artistas de la compañía. Y ya fue ahí cuando ya me vengo para acá, otra vez de nuevo para Obregón. Y ya fue cuando me vine trabajando, fíjate, rentaba un equipito de sonido y la fregada, así andábamos. Y fue como te digo, que fue cuando se dio el evento ahí en la Casa del Coyote. Llevé mi equipito de renta y también me llevé al grupo norteño con el que andaba yo antes, así, y tocamos ahí y ahí se dieron las cosas. Fue cuando empezó el rollo este, otra vez del rollo tropical. Del rollo tropical. ¿Tienes hermanos, Nacho? Tengo dos hermanos, una hermana que está ahí en Mochis, un saludo para mi hermana por allá en Orma. Ándale. Y un hermano que está por allá en Hermosillo, también hasta ahí un saludo. ¿Tienes dos hermanos nada más? Dos hermanos nada más. ¿Tus señores padres? Villajones ahí están, ahorita andaba allá con ellos en el pueblo. Le pido a Vicente Guerrero del Portón, allá andábamos hace ratito por allá. Eso es todo, reñando las vacas y trayéndose una panela para la casa. Sí, andaba con mi papá ahorita ese rato con los viejones. Bendito Dios, están muy bien allá. Gracias a Dios. Dice por aquí, ¿cuál es tu comida favorita, Nacho? Dice por aquí, un mejor. No tengo una comida, pero sí me gusta un frío los, pues el marisco, me gusta mucho, pero no tengo una comida favorita. Me gustan un chingo las tortillas de harina con queso. Eso está. ¿Ya sabes en la mujer? ¿Qué te pone a pasar a ti? No, ya no me hacen. Mira, pues. ¿Sabes quién hace todavía? Mi suegra hace tortillas de harina y una tía que tengo. Mi tía linda también en el pueblo. Son de las personas que poco conozco yo que todavía hacen, hacen tortillas. Ya lo demás todo el mundo compra tortillas. Mi señora madre está viajando. Ahora me hizo unas muy buenas a mi vida. Sí, pero ya casi no hay quien haga tortillas. No necesito hacerle de la vieja guardia, con que lo hago. Sí, la verdad que sí. Pues ya para ir terminando, ¿cuál es el proyecto que viene para la quinta? Bueno. ¿Qué esperas tú? ¿Cómo salir de esta pandemia? Bueno. ¿Y qué le recomiendas a la gente escuchar la quinta y estar al pendiente de nuestras redes sociales? Claro que sí. Los invitamos para que estén pendientes de nuestras redes sociales por acá en Facebook, en YouTube. Estaremos subiendo también ahí todos los eventos y todos los temas nuevos y todo eso. Los temas nuevos. También ahí se los encargamos para que lo vean en Coyote Promotion, también en YouTube y en su página también de Facebook. Estamos ahorita preparando lo nuevo. Acabamos de soltar un tema que se llama La Comar y se le ve, pero estamos trabajando ahorita en un tema que acabamos de terminar. Acabamos de terminar y le estamos preparando ya el video. Estamos trabajando en eso, en el vestuario, en la coreografía. En el lanzamiento de ese tema, estamos preparando cosas muy nuevas y vamos a aplicarnos, vamos a echar la carne al lanzador con ese tema que viene. Para que estén al pendiente todos nuestros seguidores por ahí. Es un tema muy bueno y le estamos preparando con todos los poderes, ¿entiendes? Hay quinta para rato. Hay quinta para rato, la verdad que sí. Estamos trabajando bien duro. Yo creo que la esperanza de todos, Nacho, es que esta pandemia nos deje mucha enseñanza, ¿no? Una de ellas es unidad. Exactamente. Fe en Dios, en Dios que sea, ¿no? Depende de la religión que tengas, pero yo creo que todos creemos en un solo Dios. Y hay que tener mucha fe en Él, que nos va a ayudar a salir de todo esto. No sé si viste el día de ayer la explosión de esa fea que pasó ahí en el Medio Oriente. Entonces, sí, en el Líbano. Son cosas que te ponen a pensar de lo grave que está el mundo ahorita, ¿no? Que están pasando muchas cosas que dejan una raíz profunda en la humanidad. Pero como humanos tenemos que reflexionar y aprender esas lecciones y mejorar individualmente cada quien, ¿no? Así es. Sí, fíjate que toda la situación, todo lo que ha pasado nos va a dejar muchas experiencias, como te digo, como tú comentaste. Y sobre todo, hemos perdido mucha gente muy cercana, amigos, músicos, parientes. Como te dije, la gente al principio era incrédula de todo esto. Pero definitivamente, ahorita, ya está la vuelta de la casa, todo ese punto. Y como te digo, gracias a amigos que se han venido. Gracias a amigos que se llegaron en el camino. Y además, pues, lo hicimos, nosotros, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos para todos. Sí, así es. Pues muchas gracias, Nachito. Vamos a estar pendientes del Grupo La Quinta en la página que yo te promocho, en la Quinta Oficial. Y ellos son la quinta, espérenlos muy pronto en Sinaloa, en cuanto se nos abran las puertas. Y, de hecho, ya le hicimos la invitación para venir a grabar, para grabar unos temas exclusivos ahí con Coyote Promoto. Está pendiente también eso, está en Puerta. Y los temas que ya tienen ustedes allá, que muy pronto los vamos a estrenar. Pero por lo pronto, la comare se le ve. Hay que escucharla, hay que bailarla. Así es, muchísimas gracias, mi compa Coyote. Un abrazo fuerte para usted y para todo su equipo de trabajo. Ya sabe que estamos a la orden aquí. En las próximas semanas, su majestad, la brisa. Y el día 19 de agosto, los mero mero de la sierra. Fue mi compa Nacho. De la quinta. Así nomás. Sale hijo, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos pendientes. Dios lo bendiga. Saludos. Saludos, mi compa. Ahí está, Raza Sale. Nos despedimos. Muchas gracias. Recuerden, próximas semanas, su majestad, la brisa. Y dentro de 15 días, el 19 de agosto, los mero mero de la sierra. La rifa de 100 pesos para 7 mil está activa hasta el 20 de agosto también. Así que acompáñenos. Gracias. Esto fue Platicando con el Coyote. Gracias. 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 Gracias.